El problema es que últimamente la llegada del balde de la mina carregada con muertes trágicas en la antena La inmigración es la suma de historias de personas No tienes documentación, vienes con un guisado de tu vista El día marido en el cual me atropelló y me agredió con tres puñalos de una alma blanca La justicia no puede ser rápida Era un recién nacido de miedo Se encontraba envuelto en una monta No puedes perdonar, pues es una cadena Gays y lesiones siguen siendo despejados de sus trabajos, echados de sus casas Tapapeles a cambio de su actitud Hay un mercado, hay un mes de mujeres que son compradas y vendidas Yo vendí el alma y mi jablo Y el día de la carne ¿Cómo funciona la policía? Perseguir a las prostitutas Es una contradicción El sexo es salud, el sexo es vida Tierra una herida para abrir otras Es algo más y más de lo que estamos peor El sexo es salud, el sexo es salud, el sexo es salud